Carisma La música Cuantas noches lloré por ti, cuantas noches sufrió por ti Y esa casa yo te olvidaste, aquel juramento Las promesas que nos hicimos ¿Por qué te olvidas? Dice ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo me lamento? Que la vez que he conocido Eso es tu pecado ¿Cómo dijo? Solo por tu culpa Ando yo sufriendo Ando yo llorando Arrínca la forma ¿Dónde están los cheneros? Allá voy Arriba esos cerecitos salud Todo el mundo un pasito ¿Pasa bien? ¿Dónde están los cheneros? ¿Cuántas noches lloré por ti? ¿Cuántas noches sufrí por ti? ¿En esa casa ya te olvidaste? ¿Aquí el juramento? Las promesas que nos hicimos ¿Por qué te olvidas? Dice ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo me lamento? Que la vez que he conocido Ese es mi pecado ¿Cómo dijo? Solo por tu culpa Ando yo sufriendo Ando yo llorando Los padrinos ¡Ey, hoy, 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 hoy Solo por tu culpa, ando yo sufriendo, ando yo llorando ¡Arriba Chile! ¡El Pasito! ¡Epa! ¡Epa! ¡Rivo! ¡Salón, salón! ¡Solo, santo! ¡Eee! ¡Y las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Vamos a ver si hay hinchas o no hay hinchas esta noche Los hinchas de la universidad